Muy buenas noches jóvenes, que tal? Espero pues estén bien, ya repuestos, ya después de este pedido de vacación, corto, pero a veces es necesario para reponer energías, para estar con su familia, para estar con los seres queridos, a veces es bien difícil y ahorita pues que va empezando el ciclo, pues hay que aprovechar el tiempo que tenemos para estar con nuestros familiares, porque pues después se pone más difícil ya con toda la carga. Eh, digo a veces es una vacación en realidad para el gremio médico, enfermería, estas fechas pues así no tienen a veces una connotación como es para el resto de la población, donde hay una vacación en sí, para a medida que ustedes vayan, vayan creciendo, vayan avanzando en la carrera, van a ir viendo pues que por ejemplo sus compañeros que están en quinto año estuvieron haciendo turnos durante estos días de vacación y esto así es, cuando acuerdan, pues dependiendo del hospital en el que estén, así va a ser la, así va a ser el, el, el intervalo a los cuales van a estar sometidos a turnos, cuando a mi me tocó hacer el sexto año, o sea, no, el séptimo año que es el internado rotatorio, éramos muy poquitos y entonces hacíamos turnos día de promedio, o sea, día sí, día no, y así nos tocaba porque éramos muy pocos, o sea, éramos tres por cada servicio, servicios les decimos a medicina, cirugía, ginecología, solo éramos tres médicos nada más, tres médicos internos, y, y la capacidad del hospital era para, creo que para seis o siete médicos, o esa era la, esa era la, 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 la media de estudiantes, pero cuando me tocó a mí hacerlo, pues éramos bien pocos los médicos que, que llegamos a, a, a séptimo año, a hacer el séptimo año el internado, así es que nos, nos, era pesado, era bastante pesado, entonces, hoy en día no, hoy me, me he dado cuenta algunos médicos, pues que hacen un turno por semana, un turno a cada cuatro días, eso, pues es, es bastante, es bastante bueno, digamos, depende de donde se vea, hay leyes por ahí, o hay una iniciativa de parte de, de la asamblea, de estudiar esta situación, de, del trabajo de los estudiantes, en formación, para tal vez no exigirle tanto, discrepamos un poco, porque ahorita que ustedes están jóvenes, jóvenes, aún, de aquí a tres, cuatro años, pues ustedes siguen siendo jóvenes, eh, es donde tienen mayor capacidad para aprender, y, 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 y aprender realmente en medicina, es con la práctica, entonces, limitar la práctica, pues, es algo, tal vez, no, 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 no bueno para, para el estudiante, para los ojos de los demás, tal vez sí, pero para el estudiante, no, créanme que no, entre más se dediquen al hospital, entre más oportunidad tengan para estar en el hospital, en los hospitales, pues, eso les va, les va a formar como médicos, así es que, no es de, de desperdiciar esa situación, ojalá que, que lo piensen muy bien las autoridades, no las autoridades de la universidad, sino que las autoridades del, del gobierno, pues, bueno, vamos a ver una, un, un preámbulo, prácticamente, así le llamo yo a esta clase, esta clase es, es completamente nueva, esta nunca la he dado, esta clase, eh, con respecto a, a los sentidos, pero está más orientada hacia la, hacia microanatomía, realmente, pero si es una clase inicial que nos, que abriría, y, 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 realmente, digo yo que está más orientada a, a micro, pero, sirve para macro y micro, entonces, creo que, la visualicé, no fue tanto eso, sino que la, la nueva literatura que, que viene hoy en, en, tanto de Grey para estudiantes, que es como, la de Ross, este, le da un preámbulo, y eso no lo tenía antes, y no quedó un solo romplón, entrábamos con ojo, oído, cabida nasal, boca, entonces, el gusto, entonces, pues, eh, eh, no la tenía, pero hoy, revisando, pues, vea, este, vivía bien, que, elaborar esta clase como un preámbulo para, la, para el módulo, vea, para el, 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 si, que, como se llama, el cómputo, que es donde vamos a abarcar más que todos los, los sentidos, los sentidos especiales, permítanme que aquí tengo mal, permítanme, tenía mal, 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 si, eh, entonces, pues, eh, donde, donde es una, una, una entrada, hacia, hacia el grupo de temas, que vamos a ver, porque, bueno, terminamos de ver, cavidad, órbita, y, eh, ojo y órbita, bueno, órbita, entonces, eh, ahora, pues, vamos a ver, eso fue lo macro, vamos a ver la parte de micro, eh, es la otra clase que, que le voy a subir, pero este es un preámbulo, entonces, esta lo hubiera dado antes, esto hubiera sido la presencial con la que iniciamos, pero, no es tarde, eh, donde, pues, vamos a hablar un poco sobre los, sobre los sentidos, pues, como las, la puerta, o el contacto, que tenemos nosotros con el exterior, porque los sentidos, son los sentidos especiales, son los que nos dan una idea del exterior, de lo que pasa afuera de nosotros, como dice ahí, los sentidos, pues, son la, la brújula, para, para percibir, verdad, para percibir el, para percibir el mundo, fíjense que, este, este pensamiento, pues, verdad, nos, nos evoca, una brújula, es algo que dirige, es algo que orienta, es algo que nos localiza, es algo que nos, nos señaliza, un punto específico, a donde queremos ir, o un punto de referencia, para ubicarnos, hacia donde ir, o hacia donde no ir, entonces, eh, es, eh, los, los sentidos, pues, es esa brújula, para poder percibir el mundo, ¿por qué? porque son, son una parte importante, para construir la realidad, la realidad que está en, en nuestro entorno, la realidad que está, afuera de nosotros, la realidad, en la que estamos, pero, ¿será tan así, que es la misma realidad, mía, con la de ustedes, con la de mis hijos, con la de las autoridades de la U, con mis compañeros? No, pues, los sentidos nos ayudan a construir una realidad, pero mejor dicho, nuestra realidad, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros evocamos, lo que nosotros ingresamos a nuestra mente, y, lo que genera, es muy diferente, a lo que le pasa a uno de ustedes, como lo que me pasa a mí, eh, los sentidos, pues, dan una información muy importante del mundo, del mundo que nos rodea, pero realmente, somos nosotros, los que la vamos a interpretar, y eso es lo, eso es lo importante de esto, de los sentidos, no, vamos a ver su funcionamiento, tanto en la parte macroscopica, como en la parte microscópica, pero al final, lo que nos interesa es, lo que percibimos, como se guarda en nuestro, en nuestro cerebro, como lo pone en práctica nuestro consciente, y como lo interpreta nuestro subconsciente, eso es al final lo más importante, cada uno, pues, recibimos información, pues, eh, diferente, y por ende, pasa por un filtro completamente diferente para cada uno, tenemos un filtro que es el que va, eh, que toda esa serie de elementos que, que nos llegan como las experiencias de este día, las experiencias pasadas, eh, que nuestra cultura, nuestra educación, nuestra idiosincrasia, nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos, son los que, gracias a todo lo que percibimos, van construyendo poco a poco la realidad, en la que estamos, en la que queremos estar, o posiblemente en la que no queremos estar. Para entender esto, va, eh, hay olores, hay sabores, que según la situación en la que hemos estado, así va a ser el recuerdo que va a evocar, el olor a rosas, el olor a rosas, 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 ¿verdad? Rosas naturales, para alguien puede ser, por ejemplo, recordarles el primer regalo de su novio, ¿verdad? Pero para otros, puede ser el recuerdo de tristeza, un recuerdo de tristeza, porque fue el aroma que sentimos, al estar frente al féretro de alguien que queríamos mucho. Entonces, son dos situaciones diferentes, y es una misma, es un mismo estímulo, es un mismo, sí, es un mismo estímulo, es una misma percepción. Pero, eh, lo que genera cambia. Ver a un niño jugando, para algunos puedes revocar una alegría, porque se recuerda de cuando eran infantes, o se recuerdan de sus hijos, o se recuerdan de sus hermanitos, no sé. Pero si posiblemente ha muerto un niño recientemente en nuestra familia, o alguien que se quiso mucho y estaba en la niñez, pues posiblemente va a evocar un sentimiento de tristeza. Igual un sabor, ¿verdad? El sabor a algo dulce, en fin. Creo que ya me doy a entender. Melodías, música, hay música que nos alegra, que es música que nos pone de buen humor, pero también así puede haber música que nos entristece, porque nos recuerda a alguien que ya se fue, que estuvo con nosotros, y hoy ya no está, o un rompimiento, eh, no sé, el novio que quiso mucho, la novia que quiso bastante, las canciones que le dedicaba, yo no sé. Pero, esa es la idea. Los sentidos, pues, es una parte importantísima de nuestro cuerpo, porque nos pone en contacto con el exterior, y nos ayuda a guardar información en nuestra mente, útil para nuestro desarrollo, para nuestro desempeño, y para la propia vida. También quiero cambiar, porque aquí creo que estoy mal. La clase, pues, es los sentidos, los sentidos especiales. Teniendo en cuenta que los sentidos especiales, pues, son la vista, el oído, el olfato, el gusto, y el tacto. Los primeros cuatro los vamos a describir aquí, porque la parte del tacto, de una u otra forma, la venimos desarrollando cuando vimos músculos, cuando hablamos un poco sobre los tendones, en fin, se va tocando en otros temas, de una u otra forma. Sin embargo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, van a ser tocados específicamente en estos temas de este cómputo. Esos cuatro temas. Más que todo, creo que por ahí vamos a andar cerrando los temas de este cómputo, hablando de los cinco sentidos. Permítanme, me ha activado mi puntero. Aquí está. Entonces, pues, de eso vamos a ir, vamos a ir a, vamos a desarrollar los temas de esta, de este cómputo. Como sabemos, pues, hay cinco sentidos, la verdad, ya lo había dicho, y cada uno, pues, de ellos, pues, a través de receptores, percibe, pues, lo que pasa en el exterior. Esos receptores, pues, son específicos para cada estímulo en concreto. Son diferentes. Su función es completamente diferente, perdón. La morfología también cambia de los receptores, porque hay receptores específicos para el olfato, para el tacto, para el gusto, para la visión, para el oído. Son completamente diferentes. La forma en que llegan o la forma en que se transforma ese estímulo en una, en una, en un impulso eléctrico que va a ser registrado por el cerebro, pues, es diferente. Cada uno, a medida que vayamos viendo los temas, vamos a ver cómo tiene situaciones o componentes específicos que transforman ese estímulo externo en un estímulo eléctrico para poder hacerlo llegar al cerebro, donde se va a interpretar y es donde va, pues, a, donde va a, a generar una respuesta, un pensamiento, una evocación, un estímulo, lo que sea necesario según el, la, el estímulo externo, valga la redundancia que tenemos en ese, en ese momento. Entonces, los, los receptores de los sentidos especiales, pues, una vez son estimulados por los estímulos ambientales, estos, eh, traducen esas aferencias, eh, sensitivas, ¿verdad?, en señales eléctricas y las van a transportar, pues, hacia el sistema nervioso central. Eh, hay, pues, diferentes tipos de receptores dependiendo la fuente del estímulo. Tenemos los estero-receptores, ¿verdad?, los estero-receptores, los propios receptores y los intero-receptores. Son diferentes, eh, receptores que existen para llevar la información hacia nuestro organismo. Los de los sentidos, principalmente, son los estero-receptores, porque nos traen, o son receptores del exterior. Y los estímulos, como ya lo vengo diciendo, son la ventana o la puerta para que el entorno, la realidad externa, entre hacia nuestro organismo a través de los sentidos. Los estero-receptores, por ser los que registran el exterior, pues, son los que están localizados principalmente en la periferia, en la superficie corporal del cuerpo. Ahí están estos, son receptores altamente especializados, porque son los que reciben esos estímulos del exterior, esos estímulos del entorno exterior. Son como receptores para temperatura, el tacto, la presión, y por supuesto, el dolor. Para eso son estos estero-receptores. Además, pues, tienen una intrincada y una extensa, como se llama, vías aferentes, somáticas, por supuesto, y este es lo que vamos a describir para cada uno de estos temas. ¿Cómo es esa vía enredada en algunos momentos, pero que al final cumplen con su visión específica en llevar esa información, pues, hacia el cerebro? Hay otros estero-receptores, también especializados, por ejemplo, en, si queremos hablar específicamente, pues, del ojo, estos estero-receptores son los que perciben la luz. Hay otros, pues, que perciben los sonidos, los que vamos a encontrar en el oído, y cada uno, pues, tiene, como les digo, esa vía aferente somática especializada, porque hay una que es general, que es, por ejemplo, la del tacto, que es la general, y la especializada, que es estos cuatro sentidos de los que vamos a hablar en estos, en estos temas. Los propios receptores, hablábamos allá de los estero-receptores, los propios receptores, pues, estos, son, son receptores, son receptores especializados, y se encuentran localizados en, por ejemplo, en las cápsulas articulares, las cápsulas articulares, pues, el hombro, el codo, la muñeca, la rodilla, ahí vamos a encontrar propios receptores. También nos encontramos en los tendones, en las mismas fibras intrafusales de los músculos, que lo vemos un poquito más adelante también, hay receptores en la, en el propio, en la propia, en el propio músculo, están ellos, están localizados, y estos van transmitiendo los diferentes impulsos registrados, en forma de electricidad, hacia el sistema nervioso central, como se llama, y lo van a, y este, pues, lo va a traducir en, en una, en una situación, vea, relacionada, pues, con la conciencia del cuerpo, del cuerpo, en base, por ejemplo, como estamos hablando de los primeros receptores, en base a, como está ubicado, en el, en el, ubicado en el, en el espacio, como está ubicado en el movimiento, creo que aquí se me fue una onda, se acuerdan que, creo que pregunté, en el primer corto, creo que sí, que era, que era la propia ocepción, verdad, la propia ocepción, pues, es, una capacidad de nuestro organismo, de ubicarse, en espacio y lugar, ya sea, como esté nuestro cuerpo, si esté en movimiento, si esté en aceleración, en desaceleración, en caída, en elevación, no sé, eso, lo registran los propios receptores, y estos, pues, como les digo, están ubicados, como dice ahí, en las cápsulas articulares, en los tendones, y en las fibras, intrafusales de los músculos, pero, esta función tan especial, de nuestro organismo, que, que, de los, una, una, una parte específica, de los receptores, son comandados, por, una área especial, y es el mecanismo, vestibular, este mecanismo, vestibular, se encuentra alojado, en el oído interno, es parte, del oído, es la porción, vestibular, del oído, porque el oído interno, tiene una porción, coclear, que es la encargada, de oír, de percibir el sonido, pero tiene una, tiene una función, vestibular, que es la encargada, de la, propia sección, del equilibrio, de cómo estamos nosotros ubicados, cuando veamos la clase, de oído, vamos a entender un poquito eso, como la endolinfa, tiene mucho que ver, en los canales semicirculares, que están en el, que están en la, en el laberinto membranoso, y estos pues, funcionan como una, como una, como es que se llama en esta cosa, que usan los carpinteros, los niveles, funcionan como los niveles, que, según cómo se mueve el nivel, si está nivelado, o está desnivelado, esa burbujita, de, los que han usado un nivel, van a entender esto, esa burbujita, que se mueve, y que nos da a entender, si algo está nivelado, o está desnivelado, así funciona, la, la endolinfa en el oído, eh, perdón, en la, sí, en el oído, en el oído interno, pero específicamente, en la porción vestibular, porque, según cómo esté ubicada, la, la endolinfa, así nos da, le da la información al cerebro, si el paciente, si el cliente, o si la persona, está sentada, está acostada, si está, mal sentada, si está, mal parada, si está, parado en una, en una, ¿qué? en una cuesta, o, o está subiendo una cuesta, o, o se está cayendo, no sé, entonces, eso es gracias a, a esos, a esos, a los propios, receptores, que, están ubicados, en todas estas estructuras, que dice ahí, pero comandados principalmente, por el mecanismo, vestibular, entonces, todos esos, esas, esa información, esos, esos vectores, porque si vienen a ser, esos vectores, del movimiento, pues, que ocurre, ya sea a nivel del cuerpo, o, o de la cabeza, pues, son transmitidos al encéfalo, para que estos sean, procesados, y, sean procesados, en base a, la perfección del movimiento, y por ende, pues, para corregir el equilibrio, si sería el caso, que entren en desequilibrio, ¿verdad? Sigamos, los intero, receptores, pues, estos son, receptores, pues, que, especializados, que perciben la información, sensitiva, de, de los órganos, del cuerpo, hablemos así, de los órganos, del cuerpo, como por decir así, el estómago, el colon, el esófago, los pulmones, o sea, son sensaciones, específicas, de los órganos, de ahí, su nombre, de intero, receptores, entonces, por ello, pues, la, la modalidad, de transmitir la información, es, es a través, de aferentes, viscerales, generales, porque, de las, vísceras, en que, nos ayudan, por decir así, pues, transmiten sensaciones, como el hambre, la sed, o el mismo dolor visceral, y cuando hablamos dolor, dolor visceral, pues, nos hablamos, la visera, el corazón, otra visera, el estómago, el corazón, un infarto agudo al miocardio, una, una endocarditis, una, una, perdón, no, un tamponamiento cardíaco, un, una necrosis, verdad, del músculo cardíaco, una angina de pecho, una, que es, una fibrilación auricular, o ventricular, en fin, entonces, todo eso registrado, gracias a los interreceptores, el dolor de la gastritis, el dolor de la gastritis, tiene un nombre especial, se llama pirrosis, vea, este, o puede ser un dolor por reflujo, gastroesofágico, es un, es un ardor, en el retroexternal, eh, la gente lo describe como agruras, entonces, son, son dolores, en, por irritación de la, de la mucosa de esa víscera, entonces, son, ahí nos, nos ayudan los interreceptores, estos están ubicados, pues, en los vasos sanguíneos, y en las vísceras, por eso, pues, una, una trombosis, de un miembro inferior, duele, porque hay interreceptores, a nivel, pues, de esas venas, o, o en el caso más complicado, pues, de las, de las arterias, entonces, pues, tenemos que, los receptores, los receptores periféricos, son, los, son principalmente, pues, los, los especializados, en sí, vamos a tener, pues, que son, que, que, están, determinados, ¿verdad? según la recepción de los, de los estímulos, que se estén teniendo, y aquí tenemos, pues, los, los mecanorreceptores, que son para el tacto, los termorreceptores, que es para el frío, y el calor, los nociceptores, que es para el dolor, y los pruricectores, que es el picor, la picazón, el prurito, en alguna literatura, solo aparece, mecano, termo, y nocice, porque, el, la picazón, el prurito, se considera como un estímulo doloroso, entonces, según la literatura, que ustedes utilicen, pues, pueda que no aparezca, pruricectores, yo, yo, en la literatura, que yo estoy utilizando, no aparece, dice, nocicectores, eh, junto a pruricectores, algo así dice, entonces, yo tomé a bien, mejor separarlo, porque, eh, se entiende mejor, se entiende mejor, aunque si, lo digo, y quiero que quede guardado en su mente, y puede ser pregunta de corto de examen, la picazón, pero no, así la picazón, el prurito, es considerado, un tipo de dolor, así, espero que, que se entienda eso, la, el prurito, es considerado como un, tipo de dolor, bueno, sigamos, entonces, todo esto, es, gracias a, terminaciones, dendríticas, hay terminaciones, de los, de las células, de las células nerviosas, que son, en axones, o también, terminaciones, en dendritas, las dendritas, son la parte, más terminal, de una, de una neurona, entonces, estos receptores, casi todos, tienen como característica, las dendritas, es una forma, de contacto, más fino, con el exterior, y así, pues llevar una información, de primer nivel, hacia el, hacia el cerebro, donde nos localizamos, en las diferentes regiones, del cuerpo, músculos, tendones, piel, fascia, cápsulas articulares, en todos sus lugares, vamos a encontrar, estos, estas terminaciones, o estos receptores, ya que, están especializados, en la recepción, de determinados, estímulos, y ahí lo describe, tacto, dolor, frío y calor, picor, termoreceptores, térmica, o sea, y en, en, en térmica, pues, tenemos tanto calor, como, como frío, la adaptación, de estas dendritas, es la que también, nos ayuda, no solo, a recabar, la información, del estímulo, en especial, sino, que también, en, este, en, responder, al estímulo, también, ahí nos ayuda mucho, la clasificación, o la, perdón, la, las adaptaciones, que la dendritas, de cada una, de estas neuronas, o de cada uno, de estos receptores, tiene, en su desarrollo, y por ende, en su, en su forma, de captar, los estímulos, y por eso, pues, es que se clasifican así, en esos, en tres tipos, pero como les digo, yo lo, yo lo hice cuatro, no es que en algunos, sale cuatro, pero, pero, para poder entender mejor, pues como escuela, la comodación, aquí tenemos, pues algunas de las, de las células receptoras, sensoriales, para la visión, por ejemplo, tenemos los conos y bastones, para la audición, verdad, tenemos estos, estos, estos mecanoreceptores, para el olfato, verdad, tenemos, esas son las terminaciones, del nervio, del nervio olfatorio, las papilas gustativas, como las vemos aquí, las papilas gustativas, y las terminaciones, pues nerviosas libres, vea, o también algunos, como corpúsculos, que están encapsulados, que son, pues específicamente, pues, para el tacto, cada una de estas, pues son las que están ubicadas, en los diferentes órganos sensoriales, lengua, nariz, ojos, oído, tacto, verdad, o piel, mejor dicho, y también, en algunos órganos, en algunos órganos internos, capaces de captar, algunos estímulos, pero principalmente, los ubicamos, en los órganos, o en las partes externas, por decir así, para poder generar, un impulso nervioso, y por ende, recrear, o, no, como se dice, generar, una sensación, todo este, los impulsos, son transportados, hacia arriba, hacia el sistema nervioso central, procesado en distintas áreas, porque hay diferentes áreas, específicas, para cada una de estas funciones, dentro de la corteza cerebral, y así, pues, proporcionar, a cada uno de nosotros, al individuo, pues una, una información, de las condiciones ambientales, que nos están rodeando, o a qué nos estamos exponiendo, en qué situación estamos, y pues le da esa información, pues al cerebro, y genera una, una respuesta, apropiada, podemos decir entonces, que los receptores sensoriales, pues, son células nerviosas, especializadas, en, transformar señales, fisioquímicas, o físicoquímicas, a señales electrónicas, no, señales eléctricas, convirtiendo, esta energía, física, en un potencial, eléctrico, porque eso es lo que genera, un potencial eléctrico, mediante, o digamos, que este proceso, se le llama, transducción de señal, ojo con esa palabra, la, la, el proceso, que, hace, que una, energía, física, se convierta, en un potencial eléctrico, o hablemos lo mejor, el proceso, que, 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 permite, que una, una luz, que entra a nuestro ojo, y es porque viene un, un, es la información, de una luz, que se refleja sobre un objeto, y eso nos va, a generar, una, imagen, hacia nuestro cerebro, o sea, convertir, ese estímulo, auditivo, ese sonido, esa, esa, esa vibración, que viene del exterior, se registra en la membrana timpánica, y se convierte, en un estímulo eléctrico, y llega hacia el cerebro, a eso se le llama, transducción de señal, lo mismo pasa, cuando llega un aroma, a nuestra, a nuestra nariz, o cuando percibimos, el sabor de limón, o de algo dulce, o de algo ácido, en nuestra boca, todo eso es, gracias a la, transducción de señal, entonces, como les decía, en nuestro encéfalo, hay áreas sensoriales, pues este, áreas sensoriales primarias, áreas sensoriales, que, tienen una especificación, con respecto, al estímulo, que está llegando, o a la señal, que está recibiendo, el, el, el cerebro, el encargado, de controlar todo esto, pues, es el tálamo, el tálamo, está por detrás de eso, acordémonos que, que el sistema límbico, esa es la parte de, de, interna, del encéfalo, es una parte del encéfalo, se acuerdan, entonces, vamos a tener, pues, que, que, el que encargado de, de controlar esas, no, no de controlar, de administrar, todas esas señales, todos esos impulsos eléctricos, es el tálamo, y ese, pues, los hace llegar a diferentes partes especiales, del, del encéfalo, encargados, pues, de las, de las funciones que le, que le corresponden, entonces, el, el, el tálamo, viene a ser un puente, viene a ser mejor dicho, como una, una estación de relevo, así viene a ser, es como una estación de relevo, es como una caseta, es como una caseta, de algún, de algún lugar donde llegamos, que ahí, pues, llega toda la información, y de ahí, es dirigida para diferentes situaciones, entonces, así funciona el, el tálamo, la información sensorial, que llega, pues, es la filtra, y, de acuerdo a, la filtra, de acuerdo al potencial de relevancia, o sea, por supuesto, llega un estímulo auditivo, no lo va a mandar al área visual primaria, que la vamos a encontrar en el lóbulo occipital, no, la va a mandar, hacia, como se llama, hacia el lóbulo, hacia el lóbulo temporal, donde encontramos, el área del, el área de la audición, como lo estamos viendo, en esta zona de acá, entonces, así funciona el tálamo, ahora, algo muy importante, es que, todas las estructuras sensitivas, todo lo que tiene que ver, con las sensaciones, hemos dicho, con los sentidos, todo esto se encuentra, posterior a esta área, al área motora, o sea, que podemos decir, que, toda la, el área somatosensorial, primaria, por decir así, de la corteza, se localiza, en todo el giro, todo este, bueno, en parte de esto, posterior, pues, al giro poscentral, posterior a eso, vamos a encontrar, todo el, todas las áreas, de sensibilidad, entonces, de, perdón, este es el giro central, este es donde está el área, está en la remotoria primaria, este es el giro poscentral, aquí encontramos, el área sensitiva, o táctil, entonces, todo lo que está por detrás, es, el área somatosensorial, del encéfalo, o sea, el encargado de las sensaciones, o el encargado de, recopilar la información, que llega a través de los, de los sentidos, entonces, todo esto, está mapeado, eso sí es, lo bonito de eso, esto está mapeado, o sea, ya se sabe exactamente, dónde está cada una de esas áreas, el área occipital, el área occipital, pues es parte, es la encargada, pues de la, de la visión, parte de la temporal del gusto, también parte de la temporal, del oído, ya de la parte parietal, pues tenemos la, la sensitiva, y así, pues tenemos las diferentes áreas sensoriales, o, eh, como se llama, o, o que registran, o que registran la información, de los, de los sentidos, pues en el, en el encéfalo, existe una caricatura, que, que, que se, que ayuda mucho para ubicarnos, que son los homúnculos, un homúnculo, es una, es una representación exagerada, de un ser humano, pero se utiliza para ubicarlo, en el encéfalo, y así, reconocer, cómo están las áreas, y aquí lo tenemos, este es un homúnculo, todo este, este dibujo es un homúnculo, y aquí vemos, pues como lleva, por ejemplo, las sensaciones, de estas áreas, están ubicadas así, según el, el, el paréntema cerebral, verdad, estas son las áreas, que están representadas, y aquí, pues van, vamos viendo, pues cómo están, cada una de esas áreas representadas, distribuidas según, el, el mapa, cerebral, por decir así, pero esto es una representación, nada más, no, esto no es de estudio, esto es solo por la palabra, homúnculo, que estaba en la, en la literatura, sigamos, hablando acerca de los receptores, de los receptores sensitivos, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos los receptores de Merkel, ¿verdad? esto que tenemos acá, los receptores de Merkel, que estos, pues, este, eh, son los que comúnmente llamamos como terminaciones nerviosas, los, 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 los corpúsculos, perdón, de, de Merkel, eh, son los que a veces llamamos, como les digo, terminaciones nerviosas, también se llaman discos de Merkel, así aparecen en diferentes literaturas, como corpúsculos, o, como discos de, de Merkel, ellos, pues, son encargados de recibir y transmitir al cerebro, pues, los cambios, tanto del tacto, de la presión, eh, como también de las texturas, o sea, que están en la superficie, más adelante, los describo un poquito mejor, aquí solo voy a ir mencionando lo que me acuerde de cada uno de ellos, luego tenemos los corpúsculos, los corpúsculos de Meissner, que estos, pues, ya son dendritas, encapsuladas, y se fijan, esta es una cápsula, aquí están desnudos, estos no son, no son, no son, no están encapsulados, en cambio estos sí, ellos tienen una capsulita, estas son las dendritas, las terminaciones, entonces, estos, este, se encuentran, por ejemplo, en tejido, en el tejido conjuntivo, como lo ven, ya está por abajo, ¿verdad? Entonces, son parte del tejido, del tejido conjuntivo, también llevan información de textura, de las vibraciones, ya tienen vibraciones lentas, eh, o rápidas también, que se perciben, pues, en la piel, pues, prácticamente, pues, nos ayudan a, a, a percibir, pues, estímulos, tanto de presión, y de tacto sostenido, o de, o de mantener apretado algo, por decir así, como les digo, más adelante, lo describo mejor, luego tenemos los corpúsculos de, los corpúsculos de Pacini, estos corpúsculos de Pacini, son parte de los mecanorreceptores, de los primeros, de los que estábamos hablando, eh, principalmente, pues, los encontramos también, pues, en la piel, vibración rápida, y también en la presión mecánica profunda, ahí están, están involucrados, los, los corpúsculos de, los corpúsculos de Pacini, luego tenemos, los, las terminaciones, las terminaciones nerviosas, este, peritriciales, las vamos a ver, existe con otro nombre, como peritriciales también, y es el mismo nombre, las terminaciones nerviosas, eh, peritriciales, peritriciales, sí, peritriciales, que estas más que todo, como de, de, el tricio tiene que ver con pelo, con, con cabello, entonces, estas son más que todo, eh, siempre, como ven, son, son terminaciones no encapsuladas, y, estas más que todo, pues, se encuentran en las regiones donde hay, están cubiertas de, de vello, donde tenemos pelo, pues, por decir así, ahí más que todo, encontramos las terminaciones nerviosas, peritriciales, luego tenemos los corpúsculos de Ruffini, estos que están aquí, los corpúsculos de Ruffini, pues, más que todo, son los de la temperatura, son los relacionados con el, calor, y también registran ciertas capacidades de estiramiento, de la, del área que ellos, donde ellos, donde ellos se encuentran, eh, por decir así, son los que determinan, la deformación continua de la piel, por decir así, cuando se nos arruga, aturra los dedos de la mano, porque han estado en mucha agua, esa percepción, esa sensación, y gracias a los corpúsculos de, de, de Pacini, o también, pues, cuando sentimos el dolor de un pellizcón, como decimos, como se dice, de un pellizcón, eso es, gracias a los corpúsculos de, Ruffini, eh, también, tienden a, a tener, a registrar información, de, los tejidos profundos, o sea, en los, en la dermis profunda, en lo profundo de la piel, ahí se encuentran también ellos, registrando, información, luego tenemos los, los, el bulbo terminal de Krauss, pero en otra literatura, lo pueden encontrar, como el corpúsculo terminal de Krauss, y también es bueno, ¿verdad? También son corpúsculos táctiles, eh, localizados principalmente, pues, en la, en la dermis, eh, si se fijan aquí, prácticamente, eh, y esta palabra prácticamente, me está sirviendo de muleta, para este cómputo, eh, la, las, lo que estamos hablando, principalmente, son terminaciones, eh, son receptores, sensitivos, más que todo, relacionados con la piel, por eso es que les decía, que esta clase, está bastante bonita, porque, eh, los, los, las sensaciones especiales, los describimos, con cada uno de los, de los órganos, hay un tema específico, pero para los, estos, los que están en la piel, los que están en los músculos, no hay un, no hay un tema, porque se desarrolla, con los temas, que ya hemos visto, por ejemplo, cuando vimos músculo, pero, eh, me sirve, para tener, dar una idea, de cuáles son, los receptores, que se encargan, del tacto, o, de lo que tiene que ver, con la, con lo que sentimos, a través de la piel, a través de las manos, a través de los músculos, a través de las articulaciones, a través de los tendones, entonces, aquí, de eso es lo que estamos hablando, porque pueden decir, ¿ya qué hora va a hablar, del ojo? ya va a haber una clase específica, solo de ojo, tanto de micro, así como ya vimos la de macro, y luego de oído, igual, entonces, estamos hablando, pues, que estos corpúsculos, de, de Krauss, pues, son también localizados, en la Dermil, son muy parecidos, pues, a los de, a los de, a los de Pacines, fíjense, parecen, la literatura, así dice, pero que se parezcan, no mucho, este, lo que sí que son más pequeños, aquí, está bien aumentado, para verse, pero realmente, son mucho más, son mucho más pequeños, creo que en la, en la literatura, en el, cuando hable de uno, específicamente, dice, a ver, que son un poquito más, más pequeños, eh, eso sí, estos, como, eh, como se llama, son un poquito más especializados, estos tienen sensaciones, de, tejido submucoso, y tejido submucoso, lo encontramos en la boca, la nariz, los ojos, y hasta en los mismos genitales, o sea, el dolor, el tacto, la sensibilidad, que sentimos en la boca, y que no es sabor, eso es gracias, eso es registrado, gracias a los, los, el bulbo terminal de Krauss, o los corpúsculos, de, los corpúsculos de Krauss, luego tenemos, este, los, los usos, neuromusculares, o también se llaman, no, en la literatura dice, uso muscular, pero, se entiende mejor, pongámosle, uso neuromuscular, entonces yo así le puse, uso neuromuscular, porque son receptores sensoriales, al interior del vientre, de cada uno de los músculos, o sea, el dolor percibido por los músculos, ese dolor por un calambre, ese dolor por una torcedura, ese dolor por una, por una, como si, un desgarre de un músculo, es registrado, gracias a estas terminaciones, que reciben el nombre de, uso neuromuscular, o sea, estos registran, los cambios en la longitud, del uso, o del vientre del músculo, luego tenemos, los órganos tendinosos, de Golgi, estos órganos tendinosos, de Golgi, estos son receptores, propiosectivos, ojo con eso, son receptores, propiosectivos, o sea, son los que nos dan, la información, del exterior, o la ubicación, la, también, como se llama, información de dolor, de tacto, también lo registran, pero su función principal, es propiosectivo, ahora bien, aunque, la respuesta, de estos receptores, especializados, generalmente, este desencadena, o se desencadena, por un determinado estímulo, o sea, ya hablamos de que, uno son temperatura, otro son tacto, otro es vibración, otro es dolor, o sea, esos son los estímulos, que desencadena, o que activa, cada uno de estos, receptores sensitivos, pero, si un estímulo, es suficientemente intenso, puede desencadenar, la respuesta, de cualquier receptor, o sea, por supuesto, si un estímulo, a que nos llamamos, con un estímulo, suficientemente intenso, imagínense que, sentimos la vibración, de un motor, andando, y a la misma vez, vamos a sentir, la textura lisa, de un radiador, y a la vez, le vamos a sentir, la temperatura, elevada, de ese radiador, que está calentando, a la hora que tocamos, un motor, un vehículo, todas las sensaciones, se desencadenan, en el mismo momento, tacto, porque lo sentimos liso, dolor, porque nos quema, y también, la vibración, porque vibra, el motor, cuando están dando, entonces, por ponerles un ejemplo, entonces, ese es un estímulo suficiente, que va a desencadenar, la respuesta, o la, o llevar la información, de cada uno, de estos receptores, pues hacia el sistema nervioso, hacia el sistema nervioso central, aquí, por ejemplo, vemos un, un corpúsculo, un corpúsculo, de, de Pacini, o sea, todo, todo esto, que vemos acá, esto ya es un corte, vea, de una fibra nerviosa, vea, entonces, vamos a ver, cómo está, un corpúsculo, un corpúsculo, de Pacini, es esto que vemos acá, esto es un corpúsculo, de Pacini, ¿cómo nos reconocemos? Hay núcleos internos, y también hay núcleos externos, eso es parte, de lo que nos dice, que este es un corpúsculo, de, un corpúsculo de Pacini, y todo lo que vemos aquí alrededor, donde se ve el aumento, de los núcleos externos, es la cápsula, acordémonos que un, un núcleo de Pacini, vea, tiene, son, tienen una, una capsulita, y pues ahí encontramos los, los núcleos internos, los núcleos externos, esta es una fibra nerviosa común, porque el corpúsculo de Pacini, es una terminación nerviosa especializada, por supuesto que hay una fibra nerviosa común, puede ser motora, principalmente, pero la terminación, sensitiva, específica, es el corpúsculo de Pacini, aquí pues, este, ya tenemos un aumento, verdad, ya de un, de un corte transversal, del corpúsculo, lo que veíamos allá, todo esto, este es la cápsula, estos son los núcleos externos, este es el núcleo interno, y este es la fibra nerviosa del corpúsculo, la fibra nerviosa capsulada, este es un corte transversal, de un corpúsculo de Pacini, algo muy característico, de los corpúsculos de Pacini, es que nos recuerda, a la estructura de una cebolla, con un montón de capitas, esta es la estructura de cebolla, así también se le conoce, a la estructura del corpúsculo de Pacini, en microbio, en microbio, en histología, vea, la estructura en, en piel de cebolla, aquí la, la fibra nerviosa, pues ya no tiene, por supuesto, la vaina de mielina, que es la encargada, principalmente, de llevar, a velocidad, exorbitante, a velocidades, bueno, a alta velocidad, la información, pues hacia el, hacia el cerebro, aquí ya no se ve, la vaina de mielina, pero si vemos, que está rodeada, de varias capitas, estas capitas, de las que está rodeada, son fibroblastos, y estos fibroblastos, pues tienen cierto líquido, entre cada uno de ellos, es un líquido, que está entre las capas, de fibroblasto, eso, modifica, la función, de este, de esta terminación, esa es la característica, esto no lo vamos a ver, en una terminación nerviosa, de una, de un, de una fibra, de un nervio, este, de un nervio, eh, motor, verdad, por decir así, entonces, no se, no se parece, verdad, porque este es un receptor, o es una terminación nerviosa, especializada, eh, y todo esto, la fibra nerviosa, con los fibroblastos, y el líquido, que está entre ellos, es lo que, nos forma el núcleo, el núcleo interno, todo esto, es el núcleo interno, y los núcleos externos, pues el núcleo externo, pues es todo esto, lo que vemos, más hacia el, hacia el exterior, que tiene, por supuesto, una cápsula, que lo rodea, es una cápsula especial, y es una cápsula, específicamente, de colágeno, o, sí, cápsula de, de colágeno, este ya es un corpúsculo de Meissner, vean, así se ve el corpúsculo de Meissner, esto es tejido, este es tejido muscular, perdón, tejido epitelial, y este es el corpúsculo de Meissner, vemos los núcleos, verdad, los núcleos, diferentes núcleos del corpúsculo, por supuesto, su cápsula, que es esto que tenemos acá, esto que está acá, es la, es la cápsula, y la fibra nerviosa, la fibra nerviosa del propio corpúsculo, la del corpúsculo de Meissner, esto ustedes lo van a ampliar más, en sus, en sus, ¿cómo se llama?, en sus clases de, de, bueno, mejor dicho, en los laboratorios de macro, de micro, de microbiología, microanatomía, ahí lo van a, lo van a, a profundizar más, permítanme, que aquí me pasó algo, sí, vamos a ver, entonces, de los mecanoreceptores, de los que hablábamos, vamos a decir, pues, que todos ellos son los que responden, a estímulos mecánicos, los que ya vimos, Meissner, Passini, Ruffini, Merkel, y las fibras nerviosas, entonces, ellos pueden, eh, alterar, de cierta forma, la morfología del receptor, o de los tejidos que lo rodean, porque, tienen esa capacidad, porque tienen capacidad de adaptación, las células nerviosas, eh, difícilmente, tienen capacidad de regeneración, pero si tienen capacidad de adaptarse, y se adaptan según los estímulos, entonces, podría ser, ¿a qué nos queremos referir con esto? Si un, si un receptor, está especializado, solo en percibir la vibración, puede llegar a desarrollar la capacidad, de percibir el tacto fino, por su capacidad de adaptación, entonces, los estímulos, a los cuales se exponen ellos, son, el tacto, el estiramiento, las vibraciones, la presión, esos son los estímulos, a los cuales se exponen, también, la temperatura, eso falta ahí, es otro de los estímulos, que generan, cambios en los mecanorreceptores, o generan una reacción, en un mecanorreceptor, sigamos, entonces, vamos a ver, como tenemos, mecanorreceptores, que son, no encapsulados, y son encapsulados, esta característica, de ser encapsulado, o ser no encapsulado, es lo que le da, las, las funciones especiales, para su trabajo, o para su desempeño, luego tenemos, los termorreceptores, que es temperatura, los nociceptores, que es dolor, y los plurisectores, que es el picor, entonces, los, los mecanorreceptores, no encapsulados, son, más que todo, receptores sencillos, sin mielina, por eso, porque la mielina, les da la capacidad, de transportar, la información, más, rápida, más fidedigna, pues, hacia el sistema nervioso central, pero, pues, no, por eso, no es que no trabajan, trabajan bien, lo que pasa, que, registran, pues, o tienen una diferencia, forma en registrar la información, presentes en la piel, tejido conjuntivo, y por supuesto, alrededor de folículos pilosos, como los que vimos hace poco, y luego tenemos los mecanorreceptores encapsulados, que estos, pues, ya tienen unas estructuras más específicas, o mejor dicho, con más características, o más especiales, y por ende, pues, están en localizaciones, aquí sí, vale la palabra, en localizaciones específicas, no los vamos a encontrar en otra zona, los encapsulados, veamos primero, los mecanorreceptores, no encapsulados, vamos a ver, como tenemos, las terminaciones nerviosas, peritriquiales, y los, eh, cuerpos de, los corpúsculos de Merkel, estos son los, mecanorreceptores, no encapsulados, las terminaciones, peritriquiales, ya veíamos allá, después, que no son, no mielinizadas, pues, son la forma más sencilla, de mecanorreceptor, no tienen mielina, como dice ahí, también carecen de células de Schwann, las células de Schwann, son otras, eh, otra característica de las neuronas, más especializadas, y, por supuesto, pues, como dice su, su, su clasificación, no tienen una cápsula, eh, se localizan principalmente en la epidermis, en las regiones, pues, de gran sensibilidad, como la cara, la córnea, donde ellos van a responder, a, a estímulos, relacionados, tanto contacto, y presión, ¿verdad? Como dice, envolviendo, o alrededor, pues, perdón, en la, envuelven la base, y el tallo, de los folículos pilosos, o sea, tienen una ubicación, las, las terminaciones peritriquiales, o peritriciales, también, es lo, es lo mismo, ah, además, pues, este, registran, pues, toda la información relacionada, pues, con un, con, con la, con la deformación, pues, de cada uno de los, de los pelos, o de los vellos, pues, de nuestro, de nuestro cuerpo, eh, son también terminaciones desnudas, y, eh, funcionan, tienen una función, en los, o no, mejor dicho, tienen una función, similar, a los nociceptores, o también, pueden tener una función, como, termoreceptores, entonces, dependiendo del estímulo, a la cual se exponga, ellos pueden registrar, también, esa información, tal vez, esto hay que decirlo, desde ahorita, es verdad, que una terminación nerviosa, está, 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 ¿cómo podemos decir? Una terminación nerviosa, está especializada, en una, en un estímulo, en un estímulo característico, llámese, por ejemplo, eh, tacto, dolor, calor, lo que sea, pero no, por eso, va a dejar, de percibir, esa información, si no está relacionado, muchas personas, han tenido accidentes, y han tenido, eh, situaciones, en las cuales, han perdido parte, de la piel, desde la cara, o de una mano, o de un miembro, eh, y, pero, sus, sus, sus neuronas, sus terminaciones, sus dendritas, se, tienen la capacidad, de adaptarse, a las situaciones, que, que, que necesita, para poder llevar información, hacia el sistema nervioso central, y entonces, podemos tener, que una neurona, que era solo para, para, vibración, ahora puede estar registrando, calor, puede estar registrando, frío, puede estar registrando, registrando vibración, en fin, se adaptan, o sea, quiero que quede eso claro, las tenemos que estudiar, específicamente, cada una, como trabaja, pero tenemos que tener en cuenta, que en la práctica, pueden hacer una combinación, de estímulos, los que, los que pueda, registrar, cada una de estas neuronas, y así llevarlas, pues hacia el, hacia el cerebro, esto lo vamos a ver parecido, por ejemplo, cuando veamos el gusto, antiguamente, se creía, por ejemplo, que los sabores amargos, solo se percibían, en la base de la lengua, los sabores, este, dulces, en la, en la punta de la lengua, los sabores ácidos, en el borde de la lengua, y ahora, ya sabemos que no, o sea, que posiblemente, esas, esas, esas glándulas, perdón, esas, esas terminaciones, verdad, del gusto, que encontramos en la lengua, pueden estar específicamente, en áreas determinadas, de la lengua, pero no exclusivas, y puede haber una mezcla, de, 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 de los que registra, el sabor, en la lengua, y entonces, este, llevar la información, hacia el cerebro, aunque no es, no son específicamente, solo ellas, las que reciben, pueden percibir, el, lo dulce, o lo ácido, entonces, es una mezcla, de, de estímulo, que puede, porque al final, lo que importa, es llevar la información, hacia el cerebro, eso es lo que importa, al final, que la información, al cerebro, llegue intacta, y que, y que, hacia el cerebro, la pueda registrar, y actuar, pues según, según la, la información, pues que le está llegando, de un área, de un área, este, específica, bueno, continuemos, me salgo, me salgo, me salgo, yo llevo 55 minutos, y yo tengo una clase corta, eh, luego pues tenemos, los corpúsculos, de, los corpúsculos, o de, de, de Merkel, o también, discos de Merkel, que como dice, pues son, eh, estos sí, posiblemente, son, 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 mecanorreceptores, ligeramente, más, más complejos, eso sí, más complejos, siempre como vemos, pues no tienen cápsula, ¿verdad? no tienen, no están encapsulados, y estos pues están especializados en la percepción, la percepción, la percepción, o la discriminación, del, en el tacto, eh, de, 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 de identificar qué estamos tocando, por decir así, a eso es, qué estructura, qué superficie estamos tocando, si es una superficie peluda, si es una superficie lisa, si es una superficie rugosa, si es una superficie, eh, si es una superficie, pedregosa, arenosa, no sé, entonces, esa discriminación al tacto, es gracias a los corpúsculos, o los discos de, los discos de, de Merkel, entonces, ellos principalmente, están entremezclados, entre el estrato basal, de la piel, o sea, el estrato basal, es lo más externo, de la piel, es donde, donde ellos se mezclan, con las estructuras, que se llaman, queda, perdón, queratinocitos, con ellos están mezclados, los corpúsculos de Merkel, los queratinocitos, perdón, queratinocitos, son, queratina, son células de queratina, que, le dan las características, a la piel, y, más que todo, los encontramos, en la planta de los pies, y en las palmas de las manos, ahí encontramos abundantes, queratinocitos, ahí, es el tacto fino, es lo que nos discrimina, eso nos, eso, con esos queratinocitos, están revueltos, los discos de, los discos de Merkel, se localizan, pues principalmente, como vemos aquí, en las regiones, más, más sensibles al tacto, en la piel, en la piel lisa, en la piel, donde no hay vello, ahí encontramos, los, los corpúsculos, corpúsculos de, los corpúsculos de Merkel, ¿verdad? Y, son también, en las regiones del cuerpo, pues más sensibles al tacto, por ende, pues las manos, sigamos, ahora vamos a ver, los mecanorreceptores, encapsulados, y comenzamos a ver, primero, los de, los de Pacini, los corpúsculos de, de Pacini, como lo vemos aquí, esto es lo que yo quería que vieran, que los corpúsculos de, ay, ya me equivoqué, nada, sí, era aquí, aquí está, aquí vemos los, corpúsculos de, Pacini, que decía por allá, que se parecían con los, con los de, con los de, ahí se me fue, con los de Krauss, de verdad, se parecen, aquí están los de Krauss, allá no se veía muy bien, aquí se veía un poquito, pero ya voy a hablar de los de Krauss, estamos ahorita con, con Pacini, permítanme, sí, aquí estoy, estos son, los corpúsculos de, Pacini, estos pues son, como vemos, estos ya son encapsulados, tienen su capsulita, creo que no, permítanme, quiero ver si se está registrando, esa manito, que estoy viendo yo aquí, así se registra, magnífico, ahí está, entonces, son, son encapsulados, como vemos, se localizan en la dermis, no en la epidermis, que es esto, esto es por abajo, en la dermis, y también en la hipodermis, tanto de los dedos de, de las manos, en las, en las mamas, también tenemos corpúsculos de Pacini, en las, en las mamas, y en, en tejidos conjuntivos, de articulaciones, periósteo, el mesenterio, eh, más que todo ahí, son pues, eh, la, la, la percepción que ellos tienen, pues la de la presión al tacto, y también, pues la de la vibración, es el, el estímulo que ellos, que ellos registran, eh, sí, como pueden ver, pues cada uno tiene su propia fibra, su fibra, su propia fibra, mielinizada, verdad, acá estas son fibras de mielina, porque entran hasta dentro del corpúsculo, con la misma estructura, y la estructura es la mielina, y, eh, aunque parte de esta se pierde, cuando entra al corpúsculo, pero se mantiene la, la, la capita de mielina, y, el, el, la estructura externa, o el componente externo, que bordea cada uno de los corpúsculos, pues son, es colágeno, verdad, y bordea, pues al núcleo, al núcleo externo de cada uno de los, de los corpúsculos, como lo veíamos, pues es una distribución en, en hoja de cebolla, o en, o más bien que recuerda a la cebolla, los corpúsculos de Pacini, luego vemos los corpúsculos de Meissner, vamos a darle un poquito aquí, los corpúsculos de Meissner, estos pues también son, son mecanorreceptores, encapsulados, y ellos pues, más que todo están, eh, trabajando, o su función es la discriminación táctil, donde los encontramos, en las papilas dérmicas, verdad, de, de, de los dedos, en las yemas de los dedos, en la punta de los dedos, ahí los encontramos, eh, prácticamente son, de todos los receptores táctiles, que tenemos en, en, en nuestros dedos, por decir así, más de la mitad, son ellos, son corpúsculos de, de, de Meissner, también lo podemos encontrar en los párpados, en los labios, en los pezones, en la piel de los pies, y en la piel de los antebrazos, ahí podemos encontrar, corpúsculos de, de Meissner, y, estos corpúsculos, tienen una característica, que cada uno pues, está, está formado por, ya sea tres, o ya sean siete, terminaciones nerviosas, cada una pues, con su respectiva célula de Schwann, ya hablábamos de las células de Schwann, que son las que le ayudan, a tener mejor, mejor percepción, a las, a las neuronas, entonces, por eso, en este, que más que todo, con la discriminación táctil, pues, tenemos el, terminaciones, tenemos las células de, de Schwann, eh, esto es también, la, la fibra mielinizada, pues, se pierde un poco, cuando entra ya al corpúsculo, pero se mantiene, un, un, un poco, eh, también pues, responden, responden al, al tacto suave, eh, nos ayuda a determinar bordes, a determinar puntas, también a determinar, hasta el movimiento, de los objetos, eh, cuando estos, los tenemos en la mano, y se mueven, pues, los que han jugado trompo, por ejemplo, y tenían la habilidad, de agarrarlo con la mano, el trompo, cuando está dando, está dando vueltas, todavía, esa sensación, de, de la punta, de ese clavo, romo, dando vueltas, eh, girando en la mano, es gracias al corpus, clode, meister, que sentimos ese, ese movimiento, también, pues, tienen, registran, información de deslizamientos, ya sea, de la piel, pues, contra el objeto, o del objeto, pues, no, del, del objeto contra la piel, o la piel tocando un objeto, pues, que se está deslizando, así es como la, la, cada uno de nosotros, tenemos esa capacidad de, de agarre, o de, de, de ajustar la fuerza para el agarre, por, cuando llevamos algo en la mano, y se nos va a caer, eh, para poder apretarlo, y detenerlo, que no se caiga, pues, gracias a estos corpúsculos, o cuando estamos, eh, estamos con el, con el teléfono, ¿verdad? y lo estamos viendo, y se, nos estamos durmiendo, y se va a caer, pues, esa sensación de que se cae, la perciben, estos corpúsculos de Meissner, generan un arco reflejo, y entonces evitamos que, que se caigan, ¿verdad? Sigamos con los corpúsculos de, de Ruffini, permítame, vamos a ampliarlo, aquí tenemos, los corpúsculos de, los corpúsculos de Ruffini, pues, también son terminaciones, que encapsuladas, localizadas en la, aquí están, en la epidermis, perdón, en la dermis, eh, lo encontramos en los lechos unguiales, el lecho unguial es donde nace la uña, ese es el lecho unguial, en, también en los ligamentos periodontales, o sea, en los dientes, esos, esas, esas sensibilidades de dolor, presión, y todo lo que genera, cuando estamos donde los odontólogos, es gracias a los corpúsculos de, de Ruffini, y también lo encontramos en las cápsulas articulares, eh, son terminaciones no mielinizadas, ¿verdad? Estas terminaciones que llegan a él, son no, no mielinizadas, pues, así que, tienen la característica de estar ramificadas, y estar entrecruzadas, como podemos ver, como podemos, perdón, como podemos ver aquí, vea, de este corpúsculo, casi que no hay mucha, hay mucha forma, se parece mucho al de Meissner, pero, eh, la forma de él es más, más aplanada, eh, ¿qué más podemos decir? Pues que también tiene una cápsula de tejido, de tejido conjuntivo, que rodea cada uno de estos, de estos receptores, y su sensibilidad, como lo vimos, es al estiramiento, al tacto, y también a la, a la presión en la piel, en la piel, y en las cápsulas articulares. Pasamos a los, a los bulbos, a los bulbos de Krauss, que son estos, los bulbos de Krauss, y estos bulbos de Krauss, pues son terminaciones nerviosas encapsuladas, son estos que vemos acá, tienen su capsulita, son esféricos, y los encontramos en la región papilar de la, de la dermis, en las articulaciones, de, 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 en las articulaciones, en la conjuntiva, en el peritoneo, en la zona genital, tejido conjuntivo, subendotelial, de la cavidad oral, y nasal, o sea, los encontramos en las submucosas, en un, en un inicio, verdad, y es más, por eso lo que decía yo, más allá adelante, les voy a, les voy a, les voy a explicar mejor, en un inicio se consideraban, que eran como, como termoreceptores, específicamente, que eran más, no, no, si son termoreceptores, pero más que todo, se creía que solo eran para sensibilidad, del frío, pero no, tienen ambas, registran ambas temperaturas, y, diferentes estudios, hablan de que, a veces es como una percepción subjetiva, como que, la percepción de diferentes terminaciones, son las que determinan calor y frío, y no la podemos determinar, exclusivamente, a los bulbos de Krauss, algunos de ustedes, se van a convertir en neurólogos, y van a tener, este, acceso a información, pues más actualizada, o más profunda, y, y, y ahí, pues van a determinar, puede que con el tiempo, ya esto cambie, y ya se conozca, que así son termoreceptores, puros, o tal vez que no, entonces, pero, pero sí hay que tener en cuenta, que sí, se consideran, como receptores de calor, y de frío, una de las literaturas, que yo consulté, hablaba, y lo, lo, lo cito textual, porque aquí lo tengo, dice, originalmente se pensó, que eran receptores sensibles al frío, pero, en la actualidad, la evidencia, no apoya, ese concepto, este concepto, su función se desconoce, así, literatura nueva, actualizada, así lo dice, entonces, pero de momento, como esto también es, es estudios, esto está como un estudio por ahí, que me contaba alguien, de, de, de que estaban hablando acerca de estudios, de, de ensayos en ratones, y, y sacar una, sacar, y, como se llama, trasplantes de, de no sé qué cosas, de los ratones, para, para ver por qué algunos son gordos, algunos otros son secos, o, o algo así, este, son estudios, pues son cosas que están en estudio, y qué bueno, pero, llegar a una, conclusión, en base a estudios, pues no, no es conveniente a la hora de, de, la pedagogía, porque tenemos que enseñar lo que ya está, lo que no está, pues todavía no, lo podemos mencionar, y es bueno, para que, para actualizar, eso sí, pero no tomar todavía una, una posición específica, pero, son comentarios míos, ojalá no vayan a andar de chambroso, este, sigamos, vamos con los, el uso, uso neuromuscular, aquí tenemos el uso, el uso, los usos neuromusculares, que, este, al igual, pues que los de Golgi, que estamos, que estos son los que están acá, los usos, el uso neuromuscular, pues son, eh, eh, como se llama, mecanoreceptores encapsulados, implicados en la, en la sensibilidad, pues, proprioceptiva, eso hay que tenerlo ya en cuenta, que son más que todo, de la, de la ubicación, pues en el espacio, eh, esto pues de una u otra forma, en los neuromusculares, pues registran la información, de la, del estiramiento, o sea, de la longitud, de un, de un músculo, si hay un, si hay un sobreestiramiento, si hay un dolor por desgarro, lo que sea, pues es gracias al, al uso neuromuscular, nos registra pues, propio sección, y el estiramiento muscular, y los de Golgi, que son estos que están acá, vean los órganos tendinosos, de, de Golgi, pues igual, verdad, estos, son los que controlan, el, el, la tensión, la velocidad, con que se estira, y todo lo que se produce, pues, en un tendón, en esta zona, es donde encontramos, los órganos tendinosos de Golgi, en el propio tendón, y los usos neuromusculares, se encuentran, en el, en el vientre, del músculo, del, de, si del músculo, en el vientre del músculo, ahí lo encontramos, la información, pues, aportada por estas dos estructuras sensitivas, pues, se procesa principalmente, de forma inconsciente, y ojo con eso, inconsciente, a través de la médula espinal, es la información de estos dos, de estos dos, este, receptores, eh, eh, o sea, no llega al cerebro directamente, primero llega a la médula, no, no, tiene que pasar por la médula por fuerza, pero digamos que, la, el procesamiento se da a nivel de la, de la médula espinal, a menos, pues, que el impulso sea demasiado fuerte, o demasiado, que, grande, eh, fuerte, grande, pues, va a alcanzar, pues, al cerebelo, o también incluso a la, a la corteza cerebral, y de este modo, pues, el individuo puede percibir, pues, la posición muscular, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que, lo que tiene que ver con el equilibrio, con la percepción, con la propia excepción, es gracias a, los, eh, los, los propios receptores, que estamos hablando en este momento, del uso neuromuscular, y de los órganos tendinosos de Golgi, pero todos ellos son comandados a nivel vestibular, a nivel de un sistema nervioso parasimpático, y simpático a la vez, entonces, si el estímulo, no necesita llegar al cerebro, para tener una ubicación, o para evitar que nos caigamos, para agarrarnos, para recolocarnos, para, no sé, para corregir, esa mala posición, que tenemos en el cuerpo, entonces, no necesita llegar hasta arriba, sino que a nivel de la médula espinal, se puede procesar la información, y, da la respuesta inmediata, hacia, los, las terminaciones ya, motoras, y generan, pues, el movimiento necesario, para corregir la posición, o la postura, que tiene, el individuo, en ese, en ese momento, aquí, pues, están todos ellos, este es un cuadrito resumen, prácticamente, no, no están todos, pero la mayoría, vean donde están, los diferentes, de los que hemos hablado, ya para ir terminando, pues, hablamos que los termorreceptores, pues, estos responden a diferentes, a las diferencias de temperatura, que, que pueden ser, receptores del calor, receptores, este, de frío, y, nocisectores, pues, sensibles, a la, a la, a la temperatura, entonces, los, 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 los termorreceptores, pues, de calor, pues, son terminaciones, como podemos decir, son terminaciones, sí, desnudas, de las pequeñas fibras nerviosas, que no están, mielinizadas, que responden, pues, a las diferencias de incremento, de temperatura, mayores, a los 40, o 42 grados centígrados, eh, perdón, se me fue, no era así, aquí está, recientemente, pues, se ha visto que, que, la, lo que genera, esos, esos, ese potencial, vea, transitorio, en el receptor, eh, tiene que ver, con, con los canales, con, con canales de potencial, de potencial, pues, vaya, me trabé, el, la, estos canales, son canales iónicos, mejor dicho, estos canales iónicos, reciben, eh, son conocidos como canales, de potencial transitorio, del receptor B1, estos, son, eh, como se llama, o también son conocidos, esto es lo que me había trabado, son reconocidos como, receptores de capsaicina, ahí les dejo de tarea, como, que es la capsaicina, y, en, que la encontramos abundantemente, y, que sensación, generan en nuestro organismo, entonces, estos, estos receptores, se abren, cuando la, eh, cuando la temperatura, que está, eh, en la periferia, en su proximidad, se aumenta por arriba, de los 43 grados centígrados, o también, cuando aumenta, la presencia de sustancias, como la, la capsaicina, o, o, algunos ácidos, entonces, de manera que los iones de sodio, pueden entrar en la célula, y, despolar, despolarizarla, ¿qué quiere decir con eso? Se genera un estímulo, así genera el estímulo, en los, termoreceptores, la información, pues, es transmitida, como dice ahí, al sistema nervioso central, como un dolor ardiente, como un dolor que quema, así se registra la información. Ahora, los receptores de frío, estos provienen de, receptor de terminaciones nerviosas, también desnudas, de fibras mielinizadas, que ramifican, penetran en la epidermis, y responden, pues, a, a temperaturas inferiores, a los 25, y 30 grados, 30 grados centígrados. Dado que los termoreceptores, pues, no se, no se activan por la estimulación física, ojo con eso, los termoreceptores, no se estimulan por la sección física. Entonces, se cree que responden, a las diferentes velocidades, de las reacciones bioquímicas, dependientes de temperatura. O sea, quien despolariza, o quien genera el estímulo, son, la velocidad, con que las reacciones, bioquímicas, dependientes de temperatura, se dan, en la periferia, o en la proximidad, de los termoreceptores. Así es como ellos, se estimulan realmente. Sigamos. Los nocicectores, pues, como dice ahí, son los responsables, de la percepción, del dolor. También, pues, son terminaciones desnudas, de fibras nerviosas, mielinizadas, que se ramifican, y tienen acceso, pues, tanto a la dermis, como a la epidermis. Estos se dividen en, los que responden a la fuerza, o una lesión mecánica, los que responden al calor, o al frío externo, extremo, y los que responden, a compuestos químicos, como la bradicinina, la serotonina, y la histamina, que son mediadores. Entonces, la, los, la nocicepción, este también, pues, depende de la apertura, de los canales, canales iónicos, de sodio, que son dependientes, de voltaje, y estos, de estos se conocen, se conocen, este, nueve tipos, de, de canales, los cuales, pues, eh, se abren, pues, con voltajes, ligeramente, diferentes. Esto es un poco de fisiología, lo dejo, porque estaba en la clase. Entonces, y para que cuando ustedes lo vean, se recuerden que esto, pues, lo vieron por aquí antes, pues, cada tipo de, de estos, de estos, receptores, pues, se abren con voltajes, ligeramente diferentes. Tres de los, de los, de los nueve, tres reaccionan a estímulos, perdón, tres de los nueve canales, estos reaccionan a estímulos dolorosos, y estos son, por ejemplo, el, NAP, NAP1-7, NAP1-8, NAP1-9, son los números específicos, o los nombres de cada uno, de estos receptores. Y ahí hay otros que, reaccionan, como se llama, a voltajes, a cambios de, a cambios de voltaje. Aquí está, aquí entra, por ejemplo, el, eh, eh, como se llama, el, el, el N1, N1-6, un N1-5, algo así es. Pero eso, como les digo, no, no viene al caso. Lo importante que sepa, es que son nueve canales, de los insectores que existen, y dependen tanto a voltaje, como a cambios en la, en la, en los canales de, de, de sodio. Los, el, aquí es bueno recordar algo, sobre el dolor neuropático crónico. Esta es una situación, muy, muy de moda, o muy frecuente, en nuestro, en nuestro medio. ¿Verdad? Esta de, esta de moda, esta, el dolor neuropático crónico, donde se van presentando mutaciones en los canales yónicos, o sea, alteraciones en los canales yónicos, ya que los, los nocicectores, ¿Verdad? Van, van teniendo algunos, algunas alteraciones, y esto, pues, los hacen un poco más hiperactivos, o los hacen que se abran incluso en condiciones que no serían dolorosas, en circunstancias, en circunstancias normales. Y a esto es lo que se le conoce como el dolor neuropático. Podemos decir, pues, que en general, la, la información que se transmite, pues, al sistema nervioso central, donde las, la información que llega, ¿verdad? de la sensibilidad, del receptor nervioso, del estímulo doloroso, ¿Verdad? La información, pues, tiene cierta inhibición, eh, antes de la sinapsis, o sea, antes de la unión, ¿Verdad? De la, de las neuronas, antes de la, la sinapsis es la unión entre neuronas, a través de la tendrita, como digamos, como la conexión, tiene una inhibición, pues, este, posináptica. Entonces, eh, ahí se da, pues, gracias a la presencia de un, de una cosa que se llama transportador de, de cloruro, de, ah, no me acuerdo, ah, en el plasmalema, de la, de la interneurona. Entonces, ese, 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 ese inhibidor, pues, se, este, es conocido como cotransportador 2, del potasio cloruro. Así es el nombre, no me pregunten por qué, porque así aparece. Entonces, ese es el encargado de que, los estímulos dolorosos, sean en cierta forma, eh, por decir así, que, que, que la respuesta no vaya a ser exagerada, o mejor dicho, que el dolor no sea tan exagerado. No es que limite el dolor, o sea, lo que está pasando en un dolor neuropático, 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 clónico, es que estímulos dolorosos mínimos, pueden provocar una sensación de dolor exagerado. A eso me refiero. Entonces, eh, lo, lo que está fallando en estos pacientes, es esta inhibición posináptica, gracias al, al cotransportador 2, del potasio cloruro. En un, en condiciones normales, pues, el, eh, se detecta un dolor, la, a nivel de la médula espinal, hay una parte que se llaman las microglias, de la, de la, de la médula, pues, esta libera la señalización, una señal, que va a actuar sobre las interneuronas, y, se va a, a reducir, por los transportadores del, del, cotransportador 2, del potasio cloruro. Ahora, ven, y la interneurona, pues, ya no va, ya no va, a, a, como se llama, a inhibir la información, o sea, porque, porque se, a nivel de la médula se limita, por decir así. Ahora bien, en los pacientes con dolor neuropático, lo que, normalmente, sería un estímulo, no doloroso, en ellos, causa una, un dolor, pues, demasiado intenso. Entonces, disminuye, la producción de este, de este inhibidor, ¿verdad?, en las interneuronas, y el estímulo, en lugar de ser bloqueado, por la interneurona, este se transmite, de forma errónea, y va a generar, pues, la sensación, de un dolor, extremadamente fuerte. Ese es el dolor neuropático. Ahora bien, esto viene en sentido, de que hay, hay personas, que se quejan de dolor, y, les digo porque, este es un motivo de consulta, muy, muy, muy frecuente. O sea, pacientes que llegan, a nuestra consulta, llegan a la consulta, y dicen, dolor, doctor, yo siento, doctor, yo siento un dolor, demasiado fuerte, y cuando uno le pregunta, ¿cuándo hace qué? Porque es una pregunta normal, que hacemos, ¿cuándo hace qué? Le duele, le duele. Cuando, me estoy peinando, y uno, uno puede decir, ¿cómo es posible que, estarse peinando, le va a doler tanto? O, ¿por qué le duele? Me duele demasiado la rabadilla, es una parte que la gente dice, la región lumbar, ¿y qué ha estado haciendo? Nada, he estado sentado. Caminar una cuadra, me duelen demasiado los pies, o sea, es un error, en la información, es un error, ya, a nivel sistémico, a nivel, de la vía, del dolor, ¿ves? Entonces, el paciente, no nos está mintiendo, o sea, para uno, es más fácil decir, el tema está dando paja, el paciente no miente, el paciente realmente siente el dolor exagerado, o sea, a nadie le va a gustar estar sintiendo dolor, entonces, el paciente, bueno, hay algunos que es, si hacen la víctima, este, pero, el paciente no nos miente, el paciente real, bueno, está mintiendo, si le duele una parte de su cuerpo, y hay que considerarlo como una, como una verdad, perdón, me salió un gallo, entonces, el, el, esa es una, es una dolencia muy frecuente hoy en día, a veces, esta situación, o esta, esta vía del dolor, están alteradas, y no por una, por una situación mecánica, o por una situación traumática, no, psicológica, muchas veces, la manifestación, de trastornos en los pacientes, eh, o de problemas psicológicos, se manifiestan con dolores, se manifiestan con dolencias, se manifiestan con dolamas, esa es una palabra, que ustedes la van a oír mucho, la dolama, este, dolama, pues de tanto oírla, yo considero que es lo que, lo que nosotros conocemos como osteomialgia, verdad, dolores en los huesos y en los músculos, realmente un hueso, un hueso no duele, pero, a la hora de sentir el dolor, pues sentimos un dolor, tan profundo, que sentimos que no duele en los huesos, creo que eso es una dolama, no estoy seguro, eh, entonces, esas sensaciones en los pacientes, a veces son problemas psicológicos, les cuento, yo tengo una experiencia con un paciente, con un dolor neuropático, horrible, que no se lo podíamos controlar con nada, habíamos probado todos los medicamentos, habidos y por haber, combinaciones para el dolor, y simplemente, con un medicamento antidepresivo, se le quitó el dolor, o sea, es un problema generado aquí, en la psiquis, entonces, se genera aquí, pero se manifiesta en una parte del cuerpo, entonces, cambiándole, verdad, el enfoque, pues el paciente mejoró, pues sí, lo traigo solo a colación, pues por, por cultura general, sigamos, terminemos, ya me faltan pocas, que me faltan, a los plurisectores, el picor, pues como dice ahí, es una sensación somática, que puede deberse, a diferentes causas, pueden ser locales, pueden ser, a que algo nos picó, a que algo anda caminando en la piel, puede ser sistémica, pueden ser un síntoma, la cirrosis hepática, produce plurito, por la acumulación de, de, de bilis, verdad, este, en la, en la piel, entonces, este, ya cuando hay ictericia, la ictericia es el color amarillo, en los pacientes cirróticos, es por acumulación de bilis en la piel, entonces, esto, eso puede, puede provocar, pues, plurito, verdad, en la, en la piel, en la, o provocar diferentes, eh, situaciones de dermatitis, o, también puede ser secundario, la, el plurito, a situaciones como el cáncer, o alguna insuficiencia orgánica, el hígado, por ejemplo, eh, la sensación de, de, de plurito, este se transmite a través de, de fibras de tipo C, son unas, son fibras especializadas, que hacen llegar, pues, la, la información, pues, hasta la médula espinal, donde estas residen, eh, neuronas ya de tipo secundario, que son las capaces de expresar los receptores, eh, al péptido del liberador de gastrina, en ciertos tipos de plurito, también generan, algún cierta sensación, a nivel gástrico, pero, esa es una, esa es una situación que se ha visto en estudios, que no en todos los pacientes aplica, pero si existe, pero también, también este péptido liberador de gastrina, que va a actuar en el estómago, puede actuar también a nivel de la piel, y ser un modulador, o, o solo, o ser un, un mediador, que, ayuda a llevar la información de plurito, pues, hacia el nivel, hacia el sistema nervioso central, ah, aparentemente, pues, hay, eh, existen varios tipos de neuronas, que, de, liberadoras de, de gastrina, que son activadas por diferentes tipos de, de receptores, acoplados en la misma, en la misma proteína, en la misma proteína G, la gastrina, y, pues, van a responder, a según la causa, eh, pluriginosa, que está generando la, la información. Entonces, son mediadores que intervienen en la sensación del plurito. Eh, existe una relación entre las sensaciones dolorosas, y las sensaciones pluriginosas. ¿Por qué? Porque comparten vías similares. Entonces, por eso es que decimos que el plurito es un tipo de dolor. Eso sí, no son idénticas, pero sí, ambas implican a receptores que se encuentran en la piel, en la médula espinal, y, por supuesto, en el encéfalo. Entonces, eh, con esto, pues, terminamos la, la clase, ¿verdad? La próxima que vamos a ver, va a ser la clase de oído y hueso temporal. Esta clase la vamos a ver presencial, el próximo, el próximo lunes, lunes, ¿qué? Lunes, nueve, creo que es. No, lunes dieciséis, perdón. Próximo lunes dieciséis, pues, ojalá no se presente ninguna, ninguna situación que impida que nos veamos. Vuelvo a repetir, como lo dije ya, las clases las vamos a hacer presenciales todos los lunes. Este, vamos a estar allá presentes a la una de la tarde, vea, a menos que yo tenga alguna situación o aparezca alguna situación que me impida ir, porque eso fue lo que pasó ahora, no era una situación propia, era una situación de alguien muy, era una situación de alguien muy cercano conmigo y pues por eso no podía yo, no podía asistir y teníamos que hacerle, hacerle el paro, como dicen los hipótesis. Bueno, gracias por su atención jóvenes, descansen, les digo descansen porque estoy grabando de noche esta clase, son las once de la noche, once, no, casi doce, descansen, estudien, éxitos, y nos vemos pronto el próximo, el próximo lunes. En esta misma semana creo que les tengo que subir la clase de ojo en referencia a microanatomía. Éxitos jóvenes, nos estamos viendo en la, el próximo lunes, descansen y cualquier cosa pues ahí me llaman, no me ha quedado tiempo de poder actualizar mi plataforma, espero hacerlo pronto porque así tengo un solo desorden y no me gusta estar así, pero lo voy a hacer pronto. Cuídense mucho, se les aprecia bastante a todos, ok? Buenas noches.